En el final del día, el señor Cruz me respondió a un caso que tiene un dossier para cualquier indicación que haya indirecto o directamente de soborno. Entonces, eso es lo que me debemos decir. Si un caso solo voy a probar, ese no está permisible y está castigado. Dios me da querer, lo haganos. Y, a pesar de que, el hecho de que los inocentes voy a perjudicar todas las acciones para que voy a sospechar y perseguir, ese importa hasta un strafverzo a la obstante que lo puede tomar en consideración si llegan a concluir que lo está culpable en el caso de que lo está acusado. Entonces, me da querer, lo haganos como de otro bond, no me brujan un coste que otro, esa gran de coste completamente diferente, y también que justo no está pagando por pecador, porque eso es no que nos haces un escrito. No hay nada de haber que casquen, pero ahora que dimas a decidir. No hay que decidir, no hay ningún tipo de verhoning o petición con el cual el señor Cruz se estaba en el año. Ya ahora que nos está distinguiendo a laión. El señor Cruz, el señor Paul Cruz, que decidimos ahora que nos para el otro, que nos va a enfrentar, y un buen día, no hay que ver quién lo va a hablar, pero lo vamos a explicar aquí. Pero hay varios días en conferencia, pero no hay que decirle, que el dilema de la persona que está visto que no tiene nada de haber, que es el caso del señor Paul Cruz, pero injustamente, donde no hay una dispensación, se que el señor Paul Cruz se dañe, y se pone que no hay permiso para trancar, y no está ahora decidir. Y se pone que el proceso de pedir un permiso, una dispensación, por ejemplo, por una profesión especializada, que todo se ha bien trancado, y a nosotros como gobierno, a asumir la heredad de la problemática que no hay, nosotros debemos responder y decidir, y para hacer una pregunta aquí, porque tenemos que hacer una acusación corta, tenemos que proceder, no hay que proceder, y tenemos que hacer una decisión, entonces, nosotros tenemos que hacer un pragmático, como la herramienta, y eso es bueno, hagamos, vamos a hacer el análisis de la screening, y no tenemos el documento del cual el señor Cruz, está ahora acusado de ella, y no hay una dispensación de el señor Cruz, de el señor Paul Cruz, en el caso de la señora, vamos a reiterar, el señor Paul Cruz, es una dispensación de la ex-ministra Paul Cruz, entonces, es este único índice, es esta única casualidad, entonces, deriva el caso aquí, nosotros vamos a proponer una comisión, la ministra, para hacer un último screening, y ahora, a base de aconsejo de la comisión, con quien hagan, que esto decidí, si te otorgamos el permiso, si of no.